Como se observa en estas imágenes, dos patrulleros adscritos al cuadrante de Ciudad Terranova en el municipio de Jamundí asistieron al parto de una joven madre. Luego de instruir a esta madre para que respirara y pujara, el patrullero Sandoval pidió una seda dental, amarró el condón umbilical y le explicó a una de las vecinas cómo hacer llorar a la bebita para saber si estaban bien sus signos vitales. Al saber que todo estaba bien entre madre y bebita, fueron trasladadas en un vehículo particular por los dos policías a un centro asistencial. Al final de la experiencia, Sandoval aseguró que sintió la misma sensación cuando tuvo por primera vez a su hija en brazos.